Las clases a las que nunca faltaría en la UNAD tendrían que ser al aire libre, tendrían que tener mucha participación de los estudiantes, tendrían que tener de ser posibles salidas de campo, proyectos de investigación en los cuales el profesor nos guiase a tener un muy muy buen objetivo, tendrían que tener un profesor muy muy dedicado en revisarnos los trabajos más de una vez para que el resultado sea óptimo. Las clases a las que tendrían que ser muy creativas, tener mucho material de apoyo que se sirva para realizar los trabajos, los proyectos, de ser posible que el material fuese interactivo, no fuesen solo lecturas. Las clases tendrían que ser muy dinámicas en las que se combinen elementos que hagan que todos los sentidos estén despiertos y que hagan que por medio de la dinámica se pueda llegar a un excelente objetivo académico.